Muy buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión me encuentro al costado de la Ruta 11, cerquita de la localidad de Nelson, en la provincia de Santa Fe, y me detuve a ver un poquito cómo es la composición de las vías del ferrocarril Belgrano Cargas, en la cual, fíjense que tenemos primero una malla geotextil, que eso es para mantener lo que es el terrapléni, que no se lave fácilmente, luego tenemos lo que es el balasto, que va a servir también para asentar estos durmientes de hormigón, son durmientes premoldeados, y sobre esto, por supuesto, que se presentan los rieles. Bien, ¿cuál es la gracia de todo este sistema? No se ve, pero por debajo del geotextil, aquí lo que importa mucho es la preparación de ese terraplén, ¿no? Se hace un lastre inferior, un lastre superior, y también se procede a una buena compactación. Obviamente que lo que es el geotextil va a ayudar muchísimo a sostener ese terraplén sin que se lave y perdamos estabilidad. Y bueno, lo que son los balastos sirven también para terminar de nivelar los dichos durmientes y darle la cota de proyecto a esas vías, ¿no? Fíjense acá de este lado, se puede evaluar todo lo que es el terraplén, y como decíamos, fundamental que todo el agua caiga hacia esta zona del terreno para mantener una buena estabilidad de esta vía de comunicación. Y ahora los dejo con un video en el cual podremos ver con un poco más de detalle cómo son los trabajos en la construcción de este tipo de vías ferroviarias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!